ya esto un poquito de aprender un poquito de aprender mejorar un poquito todo me estoy llevando un montón de puntos que es lo bueno así que con eso no me quedo hey como pueden ver chicos no se encuentran a través del canal y estamos jugando nada más y nada menos que una partidita con el nuevo arma la hk 21 tenemos nueva actualización y tenemos nuevas cositas así que chicos espero que apoyen mucho esa partida vamos a probar la nueva arma vamos a ver qué tal se nota ahí este vamos a una porquería y kill confirm en este mapa bueno vamos a intentar probarlo un poquito vamos a este no es un reto simplemente para que la vean para que vean el arma es una de la clase de support tiene 100 balas del cargador que es una cosa que la hace increíble ya quiero sacarle el ya me quiero sacar el el vertical grip para hacerla muchísimo más estable que yo creo que va a ser algo bien importante para este tipo de arma porque brinca bastante no tanto como no tanto como debería para el tipo de arma que es porque pues es bastante poderosa mata a través de las paredes y todo así que no sé no no estoy muy seguro si debería brincar tampoco para el tipo de arma que es pero oye lo bueno es que es tremenda lo bueno es que es tremenda tremenda arma me gusta mucho muy divertido de usar ahora mismo no le tengo desbloqueado en los ataques main no le tengo nada el vertical que son 45 15 aún me faltan bastante pero oye cuando le saque el vertical grip yo pienso que va a ser muchísimo mejor muerto no sé por qué recargo esto es manía pero que como estoy acostumbrado a cargadores de 40 balas 30 balas 40 balas por ahí pues es más o menos lo que dispare fue eso pero tengo un cargador de 100 balas es increíble hace que esto sea mil veces más divertido mil mil veces más divertido mil veces más interesante cuando te tocan cuando te tocan partidas con muchas personas con muchos enemigos cercas pues es muy bueno especial en especial para los mapas pequeños la mamá pequeños sí que sí chicos para los mapas pequeños como metro mapas cerrados metro el que es urbano es que es cerradito este yo creo que es un arma muy buena te puede hacer un par de kills en un mapa cerradito no sé cuánto llevo ya es que no sé por qué me fallan los tiros al final necesito mejorar la mira o necesito sacar el vertical grip yo creo que es el vertical lo que me hace falta sinceramente y ya estamos llegando como a los 40 40 kills por ahí así que en el arma no digo ahora en la partida la partida no tengo no debo llevar ni 10 no debo llevar ni 10 pero bueno es que hay demasiada gente pero bueno a ver 9 kills 4 muertes no es la mejor pero estamos probando un poquito el arma y viendo que tal y tal que es lo que más me gusta no ahora mismo es que siempre me aparece alguien por el lado vamos a intentar mejorar un poco brinca mucho como pueden ver pero bueno tampoco llevo mucho tiempo utilizando la así que es un poquito aceptable que tengo un poquito de pérdida de control en especial a la gente todavía no la controlo muy bien que digamos es el problema más grande que tengo que hablar para mí es que no la controlo muy bien fall para sherry en serio estos son desarmes si la quiero usar que la usa no es problema eso podía haber sido una masacre y soy tan tonto que dejé de disparar tengo que recordarme que tengo un cargador gigantesco y que no necesito parar de disparar el problema más grande que tengo con el arma ahora mismo es que dejo de disparar porque pienso a eso es lo que tengo que hacer o sea tengo balas de más no tengo por qué estar parando de disparar cuando tengo tanta munición aquí viene aquí viene aquí viene eso es chicos eso es eso es lo que tengo que hacer con 20 balas apuntando un poquito a la cabeza un poquito juguetón dispara muy rápido así que y el tiempo de caer son como 5 o 6 segundos más o menos así que tampoco es tanto como podría ser podría ser muchísimo peor wallbang acabo de hacer un wallbang ahora súper loco así que vamos bien vamos bien vamos bien vamos muy pero que muy bien sigo con 60 de balas no te enojas como como me voy a enojar si que dice la loca esta como voy a estar enojado para allá y para chabules existencia que cuenta como muerte que me capturen eso yo vengo para acá tiene pinta de que acá hay gente lo bueno del arma es cuando pillas a un equipo a un parte del equipo enemigo así un poquito desprevenido te hace fácil 56 kills en este tipo ya sabía yo muerto muerto wallbang me gusta me gusta el poder hacer wallbang así tan tan bonitos en especial creo que escuché mira este con lo que me mata con una mega 11 campeando en el piso nivel 7 que puedes esperar tampoco no voy a pedirle peras al urmo así que bájense de ahí eso sí no quiero a nadie en la plazoleta y ajíba trepado se baja de ahí muy bien muy bien y por cierto chicos esto van a estar viendo el día miércoles espero ya luego de eso volver a los directos ya he estado estos días no voy a hacer directo por uno estaba estudiando y dos el problema con el internet con la luz ha sido bastante y pues he tenido que aguantarme un poquito aunque he querido y he querido y he querido y he querido he tenido muchos problemas con el internet he tenido problemas con me caco en que escopeta más falsa loco que escopeta más falsa no sé cuántos kills llevo pero debo llevar 26 ni tan mal ni tan bien y no le puse el vertical grip pero bueno me mataron así que no pasa nada podemos podemos hasta el bar y el vertical grip así que vamos a vamos a probar esto ahora a ver si notó la diferencia sé que va a ser más lento para apuntar porque el vertical grip hace eso pero a ver a ver si mejoramos un poquito la precisión al apuntar al apuntar tenemos enemigos allá disculpen que tengo ahí el teléfono como solo valor a que había alguien corriendo por allá a ver a ver a ver a ver venga 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 alguien alguien eso eso Que falso loco Y esos tiros Y esos tiros tan falsos Hola Me gusta, me gusta la precisión por el momento Ok, todo bien por el momento ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? ¿Se fueron? A través del piso ¿Te quieres morir? Esto es nuevo de Supresar un enemigo Eso es como extraño, no sé qué Es como que disparas cerca del enemigo Y como que lo asustas O algo así Este no falla un tiro con esa arma No sé si No sé si es que es mágico o algo así Pero madre mía Pero madre mía Sigo la cabeza con 25 Con 28 Puedo hacer muchísimos más Pero obviamente Estoy un poquito lento Y también Tengo que mejorar Mucho, mucho, mucho todavía El apuntado es malísimo A esta distancia Tengo que empezar a usarlo Un poquito más corta de distancia Voy a intentar moverme más Como les digo chicos Esto es probando el arma No, esto no es una ciencia Esto no es Esto no es Soy el maestro del arma Ya llevo 10.000 kills con ella No Esto es así como Como la están viendo ahora mismo Esto es yo probando Esto es yo viendo Si me gusta Si le entiendo Cuáles son los mejores patrones Para dispararme De distancia Conta a distancia Larga distancia Esto es un poquito de aprender ¿No? Un poquito de aprender Mejorar un poquito todo Me estoy llevando un montón de puntos Que es lo bueno Así que Con eso no me quejo Me estoy llevando un montón de puntos No sé si es intencional o no Pero oye Me estoy llevando No puedo con los camperos No puedo con los camperos Me recuerda Parece que estoy jugando Call of Duty No sé Siempre son los de nivel bajo Ahí está muerto Lo que no sé Es por qué me están dando Tantos puntos de wallbang Y eso si no estoy dando wallbang No sé si es un Error del arma Pero Si me están dando puntos gratis Aprovecho No sé si es un error Pero me están dando wallbang Ahí yo no sé A menos de que haya matado a alguien A través de la pared Yo Ni cuenta me di Después lo miraré Cuando Ahí hay un enemigo Lo acabo de ver Qué falso Matarle atrás Y este no Ah bueno Por lo menos Este me acaba de hacer el kill Bien 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 Ay no Por favor ¿Por qué te trepas aquí arriba? Qué asquito No me gustan para nada Estas zonas así Muerto Muerto Bien Lo maté Lo maté con un disparo Nada más Qué asco El mismo tipo Campeando en otra esquina No hay vergüenza No hay vergüenza No hay vergüenza Se lo digo chicos Siempre son los de nivel Los de Y no Y no Lo cosa es que me matan Lo cosa es que me matan Porque cuando te mata alguien Que es super pro Pues dice Ah pues está bien Y juega mejor que yo Pero cuando te mata este Que no sabe ni apuntar Pero tiene una buena posición Y tú ni cuenta te da Esos son los que a mí me cabrean Pero no pasa nada No pasa nada No vamos a cabrear Ok Esos son amigos No nos vamos a cabrear El Yomosa de buen humor Así que vamos a portarnos bonito No nos vamos a cabrear Que en 3 minutos estamos En la delantera Por el momento Por cierto Quitale esto Ya me Por favor Alguien me ayuda Gracias 41 kills Venga 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 Vamos a por 50 kills Venga Vamos a por 50 kills Que yo me conozco Yo sé que lo podemos hacer En 2 minutos Podemos llegar a 50 kills Vamos a empezar a tirar granadas A larga distancia Así Sin calentar Para Para darle tiempo A los enemigos A moverse un poco Ok Esto es lo que quiero A ver si lo pillo ¡Uepa! Tremenda granada Acá nos acaban de tirar Asistencia Cargadores 100 balas otra vez A ver dónde están Los enemigos Todo el mundo muerto Muerto doble La doble La doble La doble La doble La doble es importante A ver Maté uno Hería el otro Campeando otra vez También Así que No pasa nada Mira el otro Mira el otro De mi equipo También está haciendo lo mismo Gracias por participar Vuelvo a pronto Ahí le hago Ahora le hago Sus papas fritas Sigue alguien De mi equipo Bien, bien, bien El Yomo está Uy, chavales Una granada Me cago Casi me mata La granada esa Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué estoy haciendo? Lul Lul ¿Qué acabo de hacer? Hola 48 Dos kills más Dos kills más Venga, venga Venga Lo tenemos chicos Lo tenemos Ahí vieron el nuevo arma Espero que les guste El próximo video Si quieren que haga Un abriendo cajitas Que tengo varias O quieren que lo haga en directo Me lo dejan saber chicos A ver, a ver, a ver Venga por favor Déjame matar a dos más A ver si con eso Eso me cuenta Quiero matar a alguien más Uno más Venga Ahí está Llegamos a los 50 kills Pero Yomo Ese kill no es con la pistola No importa No diga nada Que eso es para el clip No diga nada Que eso es para el clip No diga absolutamente nada Que eso es para el clip Ahí estamos Sí señor 51 kills Sí señor Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Esta nueva arma Ya saben que si les gustó Y quieren que traigan Más partidas Con esta u otra arma Me lo pueden dejar saber chicos Un saludito a todos los subs Que estuvieron en la partida Por ahí están escribiendo en el chat Nos vemos en la próxima partida Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!